Buenas tardes, ¿estamos en dónde? En el Grupo Puerto de Carpagena. ¿Qué vamos a conocer acá? Vamos a conocer una de las terminales del grupo, tiene dos terminales de contenedores y una terminal de crucero. Y hoy vamos a conocer la terminal de Sociedad Portuaria, Manga, que cumple 25 años. Con este carro. Muchas gracias. Viene marcada, para mí, para vos. ¿Cuándo vamos con algo? ¿Vale? Bien, bien. ¿Puedo ver que yo para... con el colacho? ¡Vale! Al terminal de crucero, como pueden ver, a mano izquierda de ustedes, está el terminal de crucero, donde recibimos de una a dos regaladas semanales de distintos cruceros. La línea Fullmantool hace embarques aquí en nuestro muelle. Es decir, que las personas desde acá pueden embarcar en el crucero. Los demás cruceros hacen son paradas, regaladas, donde la gente viene, hace un poco de turismo en la ciudad y se devuelve a Inés. Aquí, el muelle crucero consta de dos espigones. Cada espigón tiene 200 metros lineales. En donde, como pueden ver, tenemos la capacidad para dos hasta tres cruceros simultáneamente. ¿Listo? Por favor, interrúmpanme si tienen alguna pregunta. Alsan la mano. Este crucero que está acá, ¿cuál es? Norwegian. Este es de la línea Norwegian. Todos estos cruceros, la gran mayoría, hace paradas aquí en Cartagena y se dirigen hacia el Caribe. Así es. ¿Capacidades de personas en este crucero? Eh, más o menos, solo entre 1.500 y 2.000 personas. Eh, el número de personas que está dentro, pero la articulación, son unas 1.500 más. ¿Por lo general, cuánto ha durado? Un día. O sea, el crucero acá dura un día. ¿Qué le representa a ustedes la estadía de Ibarrofón? No, esto prácticamente es un tema para la ciudad, no tanto para el pueblo. No, no, no. Nosotros lo que enfrentamos es el servicio. Bueno, ya la vuelta. Sí, cuando vayan, cuando entremos a la terminal se van a dar cuenta que a mano izquierda de ustedes los que van a salir también tienen que salir con unos escalones. Sí, así. Este es el muelle. El muelle tiene 700 metros lineales. Tenemos, como les decía, 7 nubas pórticos para poder manejar buques post-Panamá, que son los buques que vienen del canal de Panamá, después de la ampliación del canal. Estos buques tienen una capacidad de hasta 12.000, 13.000 teus por recalada. Después de que hicieron la ampliación del canal de Panamá, nosotros nos tocó también, obviamente, hacer una infección en este tipo de grúas para poder atender este tipo de buques. Aquí aproximadamente pueden caber entre dos y tres motornaves, dependiendo del tamaño de la clora, de la motornave. La clora es la longitud que tiene la motornave. Una pregunta como Juan, ¿cuántos empleados en este conjunto tienen el puerto directamente? Mil. Mil empleados directos, aproximadamente, y alrededor de unos de 100 o 700 directos. A mano izquierda, acá hacia atrás, tenemos el cerebro, el cuerpo, que es el área de operaciones. Aquí es donde se planean todos los movimientos, dónde va a ir cada uno de los contenedores, cómo vamos a recibir los cruceros, cómo vamos a recibir... ¿Cómo es la escogencia de la mano calificada acá? Es un proceso, es un proceso que lo hacen recursos humanos, ¿sí? Obviamente hay unos perfiles, como en todos lados, y esos perfiles se tienen que ajustar a los que están buscando la mano.